Hoy hemos invitado, por ejemplo, hemos estado con nosotros, pues Hernando Avilés, la primera voz que estuvo con nosotros. Nandito. Que grabó con nosotros todo el repertorio de Los Tres Reyes. Y luego invitamos a Joni Albino, estuvo con nosotros también, y Leonel Galvez, también de Los Tres Caballeros. ¿Leonel Galvez? ¿Leonel Galvez? Sí, sí, sí. La voz de Los Tres Caballeros. Bueno, pues Joni Albino, ¿quién no conoce a Joni Albino con ese estilo tan peculiar? Y ahora invitamos a este muchacho cubano, que vive en Puerto Rico, Bebo Cárdenas, y la primera voz que estuvo con nosotros. Pues la verdad, armonizan perfectamente, y yo la verdad les admiro tanto, porque de tanto y tanto ir y venir, ir y venir, se mantienen en giras, tienen muchos contratos, la gente, pues, va a ver a donde estén, llena los lugares, y cómo se puede estar tan vigente, así, con tanta energía, y como si nada. Pues tomando eso que tú dices. Es que, es una maravilla, porque ustedes, con cuanta trayectoria, los Tres Reyes estamos hablando de, ¿qué será, 40 años? 47 años. 47 años, fíjense, nada más. Y como si nada. Pero, pero no, no más, no todo ha sido pan sobre acuelas, ¿verdad? Miel sobre acuelas, se dice. Ha sido, ha sido una trayectoria que tiene altas y bajas, y tiene dificultades, y tiene, tiene un montón de, de terrenos escabrosos, ¿verdad? Y sobre todo, mantener el, el prestigio de los Tres Reyes durante tanto tiempo, y que el público todavía nos sigue prefiriendo, pues, de, que han pasado bastantes, bastantes años. Gracias. Pues, es, para nosotros, un verdadero placer, un honor, estar cantando todavía para todos los románticos de México. Su hermano Raúl, mire nomás, con este toque eclesiástico, que le caracteriza. Muy contento, ¿no? Muy contento, porque siempre estamos de gira, y siempre estamos practicando, y la gente, pues, ya, le ha gustado mucho el, el trío. Y, pues, ¿cómo no le va a gustar el trío? Oiga, oiga, es que, la gente tiene ya las canciones, no nada más en la memoria, están en la sangre. ¿No? Jódíame por piedad, yo te lo pido. ¿Cuántas interpretaciones, cuántas versiones, cuántas veces se ha cantado esa música? O sea, son canciones que uno ya, hasta sin recordar, ya forman parte de, es como decir, por favor, sí, pase usted, ¿no? No creas que si tú te alejas, te voy a rogar, tendré que buscar un amor, pero que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, pero no lo voy a olvidar. ¿Cómo no? Hasta sorda la sabe uno, ¿no? Sí, pues, sí, bien. ¿Qué se siente después de 47 años? Que la gente todavía, en este caso, como ahorita que me acuerdo la primera de la letra, ¿qué siente usted? Debe ser muy... Muy emotivo, y a mí me emociona mucho, a veces me hace llorar, porque realmente me recuerdo, pues, de los 20 años que comenzamos los tres reyes, y siempre me emociona mucho, me hace llorar cuando estoy trabajando, cuando estoy cantando, y eso es, y para mí, inolvidable, porque la música de los tres reyes y el público tan cariñoso. Nos dimos cuenta ahora de nuestra gira que hicimos en Tampico, en Ciudad Victoria y en Nuevo Laredo, donde el público nos ovacionó de pie, y eso es para nosotros un verdadero honor, después de tanto tiempo, después de tantos años, estar cantando para todo el público, pues, siempre emociona bastante. Pues, ¿cómo no va a emocionar eso, caray? Oiga, pero usted, aparte, el maestro Puente, déjeme decirle que es un concertista, es un guitarrista de concierto, que la verdad, tiene sus producciones, sus discos independientes, donde toca Bossa Nova, toca jazz, toca de todo, y es una trayectoria también de, y ha tocado con grabaciones, con artistas de talla muy grande. Con Linda Rosta, con Vicky Car, con Vicky Car, Linda Rosta, Marco Antonio, Marco Antonio Luis, Pepe Cara. Quiero saludar a un gran amigo mío, que ahora estuvo el productor de Unas y Tres Reyes, es a Rubén Fuentes, un saludo especial. El maestro Rubén Fuentes, déjeme usted, corríjame si estoy equivocado, Rubén Fuentes es el creador realmente, bueno, no creador, digamos que el que le dio el cuerpo y la forma a las canciones de José Alfredo, ¿verdad que sí? José Alfredo no tocaba ni la guitarra, ¿verdad? Llegaba y las tarareadas, ¿verdad? Y Rubén Fuentes, el maestro Fuentes, ¿verdad? Sí, lo vestía completamente, evolucionó la música mexicana, el mariachi, es tremendo, todas las canciones que se tocan, todos los mariachis del mundo, del mundo, las flechas del mundo son arreglos de Rubén Fuentes. Y no nomás mariachis, maestro, las orquestas. Las orquestas sinfónicas también. Muchos cantantes muy famosos, es una gloria de México, Rubén Fuentes. Yo pienso que también es música para películas. Ah, claro. Oiga, la vikina, ¿quién no conoce la vikina? Solitaria camina la vikina. Las arreglas de Marco Antonio, el glorioso Marco Antonio, que se hace mucho del rogar, no quiere venir Marco Antonio. A veces me... A veces me rieman para acá. Sí, nosotros lo traemos por acá. Vamos a dejar que nos hable Bebo Cárdenas. No, está bien, está bien. La primera voz, la primera voz de Bebo de Puerto Rico. Yo me estoy nutriendo. Una primera voz de Ligas Mayores. A ver, ¿qué le dice esta canción a Bebo? Una rosa en tu pelo, para ella, una estrella... Madrigal. El Madrigal. Se llama Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. ¿Y por qué el Madrigal? Pues, pero todo el mundo la conoce como Madrigal, por la palabra, ¿no? Que la menciona. Como un Madrigal. Qué hermosura de canción. ¿Usted no la tiene en el repertorio? Tenemos, pero yo hice un arreglo como Huapango. Ah, miren, Huapango. Pues debe ser muy interesante escucharla. Sí. Oiga, maestro, usted fue vista aduanal. Perdón, Bebo. Es que me acordé de todas las travesías que ha hecho el maestro Cuenta. Es que, ¿qué no ha hecho usted, Ricardo? Sí, fue vista aduanal a los 29 años. Son fieles de aduanas. Órale, esto es nomás por hobby, ¿verdad? Ah, no, por hobby. Esto es por hobby. Con razón, yo te encontré aquí a Bebo. Bebo, ¿cómo es trabajar con estos señores? No, figúrate, Víctor. Esto ha sido un privilegio, esta oportunidad que me han dado. Le he dicho a la prensa allá en Puerto Rico que este es el último tren. Es como haber cantado con los Pancho, con los Tres Haces, el último de los grandes tribus. Y me han llenado de honor. Es un privilegio estar con ellos. Oye, yo creo que más de miles de personas están ahorita compartiendo ese pensamiento de tener aquí la fortuna de tener aquí a los señores, ustedes juntos, interpretando esas canciones, escuchándoles hablar y nutriéndose, ¿no? Porque en una época en que, lo he comentado yo en mi programa de radio de la mañana, porque ya estoy en la radio, que curiosamente entre tanta comunicación que tenemos ahorita, tenemos un exceso de medios de comunicación. y es cuando la epidemia más grande del mundo se llama soledad. Es una verdadera paradoja, ¿no? ¿Cómo que? Sí, es una de música. Estamos muy comunicados, estamos muy relacionados con muchas cosas con el mundo, pero estamos huequitos porque nos hemos olvidado de los verdaderos valores, ¿no? Y ya está. ,